Este es mi mejor poema, porque nunca te lo escribí. Es que, por culpa tuya, estuve 18 años sin escribir poemas, perdiendo letras en el desorden de mi cabeza, olvidando sensaciones en el caos de mi alma. Este es el poema que querías que te escribiese, y nunca te escribí. A ti, al chico por el que tiré a mi mejor amiga de la guardería de la silla para poder sentarme a tu lado. A ti, al chico al que le pedí ser mi novio con cuatro años en medio del patio del colegio y me dijo que no. A ti, Clark Kent, y el póster tuyo que tenía colgado en el corcho de mi habitación. A ti, el primer chico al que besé en el baile de despedida en Burdeos. A ti, que me pediste el número y seguimos mandándonos SMS en que cuando volviste a España ni nos miramos. A ti, con el que hablaba por tu ente hasta la madrugada sobre música, aunque tenías otra novia con la que nunca hablaste de todas esas canciones. A ti, con el que bajé a la playa a ver el mar de madrugada. A ti, al que entré de improviso en medio de aquella fiesta en medio de la mejor noche. A ti, a todos, a ellos. Lo siento, este no es el poema que queríais que os escribiera. Este poema no va sobre vosotros, por eso nunca os lo escribí. Tiré a Lucía de la silla porque a ella le gustabas y yo me preguntaba por qué no podía gustarle yo. Te pedí ser mi novio porque me gustaba tu novia y como no podía pedírselo a ella, te lo tuve que pedir a ti porque pensé que era la única solución. Y me alegró que me dijeses que no porque ella te dejó porque nadie le decía que no a su amiga. Por esas cosas me gustaba tanto. Aunque ella nunca me dijo que sí porque no se lo pedí. Colgué tu póster en mi habitación porque mi hermana se rió de mí cuando puse un corazón sobre el de lana y ese, mi favorito, lo dejé guardado en un cajón. No te miré cuando volviste a España porque no quería volver a besarte, aunque tus SMS fueran graciosos. Pero es que entonces me gustaba a ella, que no había ido a burdeos, que no te había besado y no querría besarte. A ti, el de 20, juro que por ti pensé casi que era heterosexual. Pero es que en realidad creo que me gustaba tu música. Nada más. Por eso no te pedí que dejases a tu novia. Por todo esto no te follé cuando bajamos a la playa y te dije que prefería oír las olas que de verdad suenan genial y me encantan, pero si hubiese bajado con ella no las habría oído de lo que la hubiera hecho gritar. Es verdad que fui yo quien te besé a ti, pero es que estaba enfadada porque ya tenía 16 años y empezaba a entender que no quería besarte y por eso precisamente te besé porque quería besarla a ella y por eso a ti también te dejé. Aunque en mi primera noche en Santiago hubiese continuado cantando aquella canción de Nacho Vegas que empezaste a tararear y hubiese sido una historia preciosa que contarle a nuestros nietos. Lo siento, en realidad este es el poema que no queríais que os escribiese. Este es el poema que tuve que aprender a escribir. Este es el poema por el que aprendí a escribir, pero en realidad no es un poema. Porque por suerte nunca os lo escribí e hice con ellas toda la poesía del mundo. Gracias.